Bien, buenas tardes, muchas gracias, amigos televidentes de HH Televisión Digital. Desde la ciudad cívica de Honduras, Olanchito, damos a conocer las informaciones que se destacan acá en este sector, precisamente, el Ministerio Público, la Policía Preventiva, DPI en allanamientos en el sector del Valle Arriba, estamos hablando de Olanchito hacia lo que es el sector de exteriores central, precisamente la comunidad de Chorrera, han capturado a una persona del sexo masculino. Según la información, pues, andaban en este entrenamiento tratando de localizarlo y darle, pues, captura. Se dice de que, pues, la detención es por violación especial de una menor, ¿Verdad? También ha sido traída, pues, una fémina para investigación por encubrir a esta persona del sexo masculino que encontraron allá. El nombre de la persona detenida es José Abraham Barahona, ¿Verdad? Es la persona capturada por suponerla responsable de violación especial en perjuicio de una menor de edad. La menor de edad en este momento ya se encuentra en el Ministerio Público, donde se le está, pues, tratando de, más que todo, interrogarla para sacar información referente a esta persona que ha sido detenida en el sector del Valle Arriba, precisamente en la comunidad de Chorrera. Queríamos decirle que también en el momento de la captura se le ha decomisado una arma, ¿Verdad? Que hasta el momento se nos dice que es de grueso cálido, pero desconocemos qué tipo, ¿Verdad? Serán las autoridades correspondientes, una vez que hayan hecho, pues, la captura de esta persona, pues, en las investigaciones, y ven a conocer a los medios de comunicación precisamente sobre este tipo de armas la que se le ha, pues, detenido en esta ocasión, en el momento que hicieron la captura. Este es el informe que manejamos hasta este momento, con esto vamos a regresar a los estudios de HCH Televisión Digital.